Padres Santos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal Banda. Hoy vamos a hacer entrevistas aquí dentro de PR. Yo soy el jefe maestre, bueno yo soy el Hales la verdad. Soy el Hales Banda y vamos a buscar gente en los mundos virtuales, en el metaverso y vamos a hacerle una pregunta, una sencilla pregunta que ellos van a contestar. Si quieren ver cómo se va a poner de chido este asunto, no se vayan y vámonos, tendidos como bandidos, a buscar gente. ¡Vámonos! ¿Qué pedo Banda? ¿Cómo te llamas Padres Santos? Me llamo Lucas, pero mi apodo así en todos los juegos, en todos lados, me dicen el Hales. Lucas, por mil puntos, ¿Qué es lo más extraño que has comido, güey? En toda tu vida, ¿lo más extraño que has comido? Así de comer. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. ¿Qué es lo más extraño que has comido en tu vida? Vas. Muchas gracias afición, está para vosotros. ¡Sí! Podría ser... ¿Qué podría ser? Que me comiera... Algo... algo alargado, ¿me entiendes? No cabe duda que es un estúpido. Pero... pero no vea a alguien que conozco muy bien, que lo tengo de enemigo. Ok, ok. No, por favor, ya no sean todos aquí, por favor. Está la respuesta del Messi. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más quiere participar o qué? ¿Cómo te llamas? Ahí te ves bien. Pablito, Diego, Pablito. Pablito, Pablito. ¿Qué es lo más extraño que has comido en tu vida? En mi vida, yo diría... ¡Pablito, Pablito! ¿Cómo? ¿Y tú quién rayos eres? No. ¿Pero vos quién sos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pregúntale a Messi. ¡Sí! ¡Sí! Huexa, ¿qué es lo más raro que has comido en tu vida? Venga. ¿Venga? Mi corazón. ¿Mi corazón? Ok. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me llamo Santi. Santi. No tiene vida. ¿Qué es lo más raro que has comido en tu vida? ¿De qué es? Cuéntanos. Tu hermano. ¡Ok! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con ese, güey! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Qué hijoputilla, eh! ¡Qué hijoputilla! ¡De verdad! ¿Kale? ¡Ew! ¿Qué pasó? ¡Dime! Toma un micrófono. ah que perro guancho no mames pendejo en que momento llegaste ay me lo chingue banda estamos aquí con el juancho si cuando vemos con el michael se estuvo muy guapa estamos aquí con el juancho este que es lo mas raro que has comido juancho en tu vida wey lo mas que te digas que raro estuvo esto lo mas raro que he comido mi ma ha sido un armadillo un mancat armadillo y eso a que sabe apoyo armadillo sabe mas o menos a pollito esa no sabe a carne pero un poco agria es agria esta dura bastante no hombre pues muy bien es lo mas raro que me han dicho hasta ahorita eh salvo que como te llamas bueno bueno cual es tu nombre me llamo moon night y salvo las calles moon night y salvan las calles que bien eh y te pagan por eso no ni merga no 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 lo hago gratis porque por amor por amor al arte ajá ajá perfecto moon night que es lo mas extraño que es lo mas extraño que has comido en tu vida carna lo mas extraño que comi ajá mmm capaz vejiga de 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 vaca what vejiga de vaca si no muchisia que sabe eso sabe como sabe lo que es un chinchulín no que es un chinchulín un chinchulín acá en Argentina es como la tripa de la vaca prostizada ah ok ok va 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 tripa de vaca entonces sabe como eso adentro es como car car tiene como carnoso un sabor raro viste no se como decirlo ok pero te gusto o no lo recomiendo eso o no como carne de buro el chinchulín si el chinchulín si la vejiga de vaca no ok perfecto ok muchas gracias que estés muy bien carna te rifaste pues bueno banda nos vemos en el siguiente video espero que les hayan gustado estas pequeñas entrevistas que salieron ahí con estos señores casi no se hace muy bien banda porque está muy difícil que las personas pues cooperen o digan algo bien y así todo eso entonces hay que esperar que vaya un poco mejor todo este asunto las entrevistas que lo voy a seguir haciendo porque quiero creo que está chido we hay muchísima gente aquí en ver chat que es chida y todo eso entonces nos vemos en el siguiente video cuídense mucho guiño guiño bye bye